Que se pidan del cabello, ¡ah, entúceme! Y que viene el fularito a ver si me pones de las manos. Y si le gusta el otro más, se cambian de la fila. A ver este. Y viene el gitanito y te rompe la cervicaleche. ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Y tú nada, que no sientes como un malmo que tiene Dios disciplinado. Tienes una desgracia encima. Pero en esta noche, si eres fiel, haces impacto. ¡Se rompen las disciplinas! ¡Es porque Dios viene! ¡Abrazante y avante! Y voy a decir una palabra que es para pegar un salto. Se acerca el profeta Abacuc, me parece que es uno de los penales, no recuerdo bien. ¡Oamos! Señor, el pueblo ha pecado. Señor, el pueblo se ha ido a la clave. ¡Señor, el pueblo ha hecho! ¡Señor, el pueblo! ¡Señor, el pueblo! ¡Déjalo ya! Seguida mirando a Dios, amados, y le dice que pronto te hartes del pueblo. Y le dice una palabra que no se muestra para tirarle flores. Dice, no sabes que yo soy Jehová que me complazco en perdonar. Se goza perdonando, de tal manera amorioso al mundo, que hará, sabiendo tu condición de arreglar, no te amo. Vamos, eso no lo haces tú ni yo. Perdonadme, que te digan a ti el Señor, corre y vete con él, a los jóvenes, cásate con aquella, pero a los tres meses se irá con el otro. Y cásate tú. Porque el amor con conocimiento tiene mucho sufrimiento, pero así te amo a Dios. Pregunto yo a la sala. ¿Cuántos de aquí quieren hacer un nuevo encuentro con Dios? ¿Se acuerdan de bien? ¿No es aquí? ¿Alfim? Te amo a Dios, eh. Dale voz. El que quiere hacer un nuevo encuentro con Dios, que hace tiempo que se marchó.